El arzobispo de San Salvador hizo pues varias críticas por la lentitud de la discusión sobre las reformas de pensiones. Dijo que los diputados deben tomar conciencia de la difícil situación en la que están los trabajadores con pensiones que no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Tenemos pendiente lo del sistema previsional, es una lástima que no se resuelva todavía el punto de un sistema nefasto a todas luces, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, que es incluso perverso, que todos ganan o si usted quiere los terceros ganan pero los trabajadores pierden sus propios ahorros. La asamblea apenas ha comenzado el trabajo con una comisión que ampliará el debate sobre las propuestas recibidas.